Sé que a muchos de vosotros el tema de la puntería no se le da del todo bien Y eso la verdad que en Jailbreak es una gran desventaja Sobre todo si quieres ser policía Porque últimamente los presos no se están portando nada bien Por eso hoy os quiero enseñar un truco para que tengáis la munición de vuestro taser completamente infinita Así que chicos, si estáis preparados, ¡comenzamos! Muy buenas chicas, soy Crao y estamos en un nuevo vídeo de Jailbreak Hoy os voy a traer un nuevo truco como policía Porque la verdad que hacía ya mucho tiempo que nos traía un truco con este bando Ya sabéis que en este canal, aparte de subir un montón de juegos nuevos, de roblos, de juegos divertidos También me gusta subir de vez en cuando algunos trucos, en este caso de Jailbreak Lo que pasa que la mayoría de los trucos que subo son como preso y hace falta también subir alguno como policía Entonces hoy os quiero enseñar una cosa que os va a resultar muy útil para todos aquellos que os guste jugar como policía Lo que pasa que estaréis diciendo, vale Crao, si vas a enseñar un truco como policía, ¿qué estás haciendo de preso? Pues muy sencillo chicos, si abres la puerta mucho mejor Y es que he estado de policía, he estado dando una vuelta por la ciudad para ver todos los presos que había Para ver qué tal estaba la ciudad, qué tal estaba la delincuencia dentro de este servidor Creo que hay mucho policía por aquí suelto Y he visto que los policías se están portando súper súper mal en este servidor Porque por ejemplo hay muchos policías aquí en prisión que están intentando matar a los presos sin hacer nada Y eso no es todo, sino que lo peor, lo que me ha parecido peor es que en la joyería están campeando Hay muchos policías campeando en esa joyería Ojo, vamos a intentar escapar por aquí Y eso no me gusta, que campeen los policías, han roto la joyería y están ahí dentro Para que los presos no puedan robar esa joyería Entonces he dicho, oye, voy a ser preso y voy a demostrar que yo puedo robar esa joyería A pesar de que están jugando de una forma muy guarra esos policías Así que chicos, me he propuesto ese reto Porque la verdad que no me gusta absolutamente nada que los policías campeen como lo están haciendo en esa joyería Y hoy voy a robarla para que, pues para dejarles mal, ¿no? Porque también me gusta y siendo preso que por cierto voy aquí con el coche por defecto que no me importa Pero ya veréis como están los policías Es que llevan como 15 minutos los policías reunidos en la joyería sin dejar a los presos que puedan robarla Entonces he dicho, no me gusta esto, vamos a ser presos solo por un ratito Y ahora os enseño el truco como policía Pero es que quiero dejar mal a esta gente No me gusta que estén ahí campeando Así que vamos a ver como está el ambiente por aquí Porque, ojo La joyería está abierta Veis que hay muchos policías Veis que ya están ahí Es que te hacen, te intentan arrestar Ojo, ojo Vale, vale, podemos, 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 podemos Ay, 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 madre, ha pasado, ha pasado policía No me lo puedo creer No me lo puedo creer Es que está la joyería cerrada Y aún así estáis viendo ahí que siguen los policías campeando Para que cuando abran nadie pueda robar esa joyería En serio, encontrarte servidores así la verdad que duele mucho Y por eso hoy quiero ser preso y demostrar a todo el mundo que se puede robar la joyería A pesar de que esos policías son unos auténticos pesados Está cerrada, acaban de abrir y ya veréis Ojo, no sé si hay presos Hay presos, hay presos, hay presos Vamos, vamos Uh, les va a doler mucho Les va a doler mucho Esto les va a doler mucho a los policías Madre mía, acabamos de robar la joyería Que ganas tenía Habéis visto vosotros que estaban los policías persiguiendo Incluso estaba cerrada esa joyería Pero nos hemos armado todos Todos hemos salido de prisión Creo que todos los de aquí tenemos armas para poder atacar Y defendernos de esos policías que puedan llegar pesados No me interesa ahora mismo recoger todo el dinero Porque bueno, tenemos 3.000 dólares Pero es que creo que, a ver Ojo Vale Creo que es una zona segura Y sé que todos los policías van a estar arriba esperándonos Porque es que van a estar rabiando Es que lo sé Bueno, con 3.000 me vale Así que no me importa el dinero que podamos conseguir Simplemente quería demostrar que se puede robar esa joyería A pesar de que están campeando Oye, si os ponéis por aquí Para que yo pueda saltar por los cristales Déjame, déjame saltar, por favor ¿Qué haces ahí? Vale No, vas a morir Madre mía, pero ¿cómo os la jugáis? Ya que robáis la joyería Va a haber más policías No me importa Más policías para mí solito Más policías Pues para que puedan arrestarme Ahí están Ahí están ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa? Ahí están todos los policías ¿Estás preparado, no? ¿Estás preparado? Porque hay muchos policías Es que lo sé Que hay muchos policías Ahora mismo Esperándonos ahí arriba Te voy a utilizar un poquillo Como, como Conejillo Ahí, para que salgas tú Te arresten a ti Y pueda salir yo perfectamente La cosa es recaudar el dinero Ahí ha salido uno Vale, le van a intentar arrestar Yo salgo por esta ¡Vámonos! Vale, vale, vale Están abajo, están abajo, están abajo Ojo Vale, ha ido a por el otro, eh Ha ido a por el otro Ha ido a por el otro Vale, está allí El policía Que estaba arriba del todo Y aquí creo que hay otro policía Ojo Vale, perfecto Vámonos Vámonos a recaudar Ese dinero ¡No, no, 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 no! Casi la lío Casi la lío a última hora Y ahí lo tenemos Recaudando ese dinerito Que la verdad Que viene muy, pero que muy bien Sobre todo Para hacer rabiar un poquito A esos policías Porque llevan Pero sin exageraros Llevan como 30 minutos Estando en la joyería Y además Es que he parado Es que eso Es un poco aburrido Ahora sí Estoy como policía Y os voy a enseñar Este pedazo de truco Que sé que a todos Los que os gusta jugar Como policía Os va a servir De un montonazo Y ahí están Los policías corruptos Llevando a los presos Bueno, de esto también Tiene que existir Así que no pasa nada Y chicos Como sabréis Salcrao del helicóptero A ver Ojo Ahí Vaya Vaya, eh Compañera Que pena, eh Que pensabas Que te ibas a escapar Pero bueno Como sabéis, chicos El taser Es un arma Súper, súper útil Pero claro Si tienes puntería Porque el taser Digamos que solo tiene Un disparo Un disparo Que tarda bastante En recargar Y eso pues La verdad Que puede ser una desventaja Por ejemplo Tenemos a este preso Y nosotros hacemos así Imaginaos que fallamos Estás robando el helicóptero Te dejo No pasa nada compañero Imaginaos que fallamos Ahora tenemos que estar esperando A que vuelva a recargar Y vuelve Y volver a disparar Pues eso a partir de ahora Chicos No va a ser un problema ¿Por qué? Porque os voy a enseñar A tener este taser De forma ilimitada Que podáis tener Que podáis tener todos los disparos Que vosotros queráis Porque vosotros vais a ser Los que elijáis Los disparos Cuántos disparos Vais a querer tener Para eso Es muy sencillo Chicos Y nosotros lo único Que vamos a tener que hacer Es ponernos Vamos a ponernos Por ejemplo En esta celda Vamos a meter el taser Aquí Ahí lo dejamos A ver El taser Lo metemos En esa En esa cama Que tenemos ahí Ojo porque Si no me lo robas Mucho mejor Y una vez que hemos metido El taser ahí Simplemente lo que vamos A tener que hacer Es resetear Nuestro jugador Ahí lo reiniciamos Ahí cuando quiera Hay un poquito de lag Pero bueno No pasa nada No sé si podrás robarme La tarjeta Incluso con el lag Que hay Que estaba ahí esperando Y una vez que hemos Dejado ese taser En el cajón De la cama Lo que vamos a hacer Va a ser Volver a ir A esa celda A la misma Por ejemplo Yo siempre os recomiendo Que tengáis muy en cuenta O muy claras Las celdas A las que vais Yo por ejemplo Siempre lo dejo En la celda Que hay en frente O incluso a los lados De las escaleras Porque solo hay una Porque de esta forma Nunca se te va a olvidar Me refiero a que lo puedes dejar En esta celda O en cualquiera De estas dos Yo lo dejo en esta Lo hemos dejado en este cajón Pues ahora lo dejamos En el del medio Ahí lo tenemos Creo que en este también está Ahí tenemos dos tasers chicos Y que tenemos que hacer Volver a reiniciar Nuestro personaje Y volver a ir A la misma celda Por ejemplo Podemos ir a la misma celda Y repetir Esta misma acción Durante O digamos que Todos los disparos Que vosotros queráis Por ejemplo Lo hemos repetido dos veces Pues vais a tener Dos disparos adicionales ¿Queréis repetirlo una tercera vez? Tendréis tres disparos Cuatro Cuatro Podéis hacerlo Todas las veces que queráis Yo voy a hacerlo Unas cuantas veces Para que veáis Como funciona Pero vosotros Ya os digo que podéis Utilizarlo Todas las veces que queráis Por ejemplo Vamos a dejar el taser aquí Y esta celda Ya la tendríamos llena Los tres cajones Estarían llenos Una vez que tengamos Todos los tasers Que queramos guardados En las celdas Simplemente lo que vamos a tener Que hacer Es recogerlos de nuevo Yo por ejemplo Los he dejado En estas de aquí Y simplemente con pincharnos Van a ir apareciendo Lo que pasa Que hay un poquito de lag Y van a aparecer tarde En nuestro inventario Como vais a ver Pero bueno Aquí también he dejado Ojo porque hay bastante lag Aquí lo tenemos Aquí he dejado otro Ahí está Siempre que cojáis Algo de los cajones Chicos Tenéis que aseguraros De que no tenéis Ningún arma En las celdas En la mano Perdón Y así Os va a permitir Cogeros todas las armas Que queráis Os digo esto Porque es un fallo Muy común El hecho de por ejemplo Que yo tengo el taser aquí Y digo oye No lo puedo dejar O no lo puedo coger Y es porque tienes El arma O sea No lo puedes coger Porque tienes un arma ya Entonces siempre que cojáis Un taser Lo volvéis a guardar En el inventario Y podéis coger Todos los que queráis De esta forma Yo como he guardado 6 taser Tengo 6 taser No aparecen en el inventario Porque aparecen De forma invisible Es decir Tengo el número 3 El número 4 El número 5 El número 6 Todos son taser De esta forma chicos Os va a permitir Tener digamos Que una munición Que vosotros Elijáis Si queréis Pues 10 disparos 10 disparos Todos los disparos Que vosotros queráis De esta forma Es mucho más sencillo El hecho de no fallar Ningún disparo Si fallas uno Pues tienes otras Para poder utilizar Hay mucho lag En este servidor Pero os voy a demostrar Que se puede hacer Por ejemplo Yo le doy al 3 Y tengo un disparo 4 Otro 5 Otro 6 Otro 7 Otro Y ya simplemente Tendríamos que esperar A que se recarguen Pero se recargan Todos a la vez Es decir Ya los tengo recargados Y simplemente habría que hacer 3-1 4-1 5-1 6-1 7-1 Y ahí ya pues empiezas a dar Todo lo que tú quieras El taser lo podéis utilizar Para lo que queráis Que sois buenos De puntería Y que con un tiro tenéis Pues oye También os vale Simplemente pues este Para decir Oye pues te voy a No lo sé Te voy a matar Mientras Chabuscado Ahí por ejemplo Vas a morir Pero electrocutado Porque me da a mi la gana Porque soy un crack Disparando Y tengo muchos disparos Para poder hacerlo Entonces Fijaos chicos Como ahí en primera persona Lo podéis hacer sin problema ¿No? 1, 2, 3, 4 Ahí podéis tirar Todos los tasers Que queráis Así que chicos Este truco Os lo quería enseñar A vosotros también Para quien le guste Como digo Jugar de policía Que pueda utilizar El taser De forma ilimitada Y que Si no se le da bien El hecho de apuntar Pues que pueda disparar Todas las veces Que quiera Y así No fallar Y poder arrestar A esos presos pesados Así que chicos Espero que os haya gustado Ya sabéis que cualquier like Me va a ayudar un montón Cualquier tipo de comentario Y sugerencia Lo podéis dejar abajo Porque leo absolutamente todo Y nada Os espero en el próximo vídeo Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!